Necesitas una recarga y tu prepago lo sabe. Con la nueva promo recarga prepago Movistar, ahora tus recargas te premian con hasta 7 días de gigas libres. Sí, hasta 7 días. O sea, hasta una semana entera. Bueno, bueno. ¡Qué buena promo! Navegas sin límites y sin peros en tus apps favoritas. Con todo, si no, ¿pa' qué? Hay prepagos, faltan promos. Por eso llega promo recarga prepago Movistar para premiar tus recargas con hasta 7 días de gigas libres. Prepago Movistar, el más flexible y conveniente. Movistar